¿Qué es el programa de la Banda Municipal de Bilbao? Algunas que os van a hacer llorar, otras que os van a hacer bailar y una sinfonía con unos temas rusos virtuosística que hace que la banda suene espectacular. No os lo podéis perder. La primera pieza en el programa es una parodia musical de Ives, que un poco se burla de las bandas amateurs americanas. Luego tenemos unas piezas, unos arreglos de música británica de Cranger, un compositor australiano, que son una locura. Las armonías son estridentes. La sonoridad de las piezas es casi burlesca. La obra central de este concierto es una obra por un compositor valenciano llamado Luis Serrano Alarcón. El tercer movimiento está inspirado en temas árabes, por la modalidad que tiene y los intervalos que tienen las melodías. Y luego la pieza central de esta suite es Irish Tune de County Derry, que hace que el corazón se te derrita. Es una pieza que hace llorar cada vez que la escuchas. Está llena de sensibilidad y la forma en la que está orquestada es exquisita. Acabaremos el programa con la sinfonía número 3 de Kotshevnikov, que es una sinfonía virtuosística que él escribió para bandas militares rusas. La banda está tocando increíblemente bien y que va a enseñar lo que la banda puede hacer, así que no os lo podéis perder.